¡Muy buenas a todos chicos! Soy Axel y estoy aquí con Zorro ¡Hey! ¿Qué pasa? Y bueno, es un vlog así, va a ser muy cortito, imagino Pero bueno, nos vamos a Málaga a ver unos amigos y amigas suyas Sí A ver el centro Y bueno, ya mostraré lo que hay ahí Así que paso, grabo un pequeño vlog y algo más para el canal Así que, vamos para allá, ¿no? ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Esto está guapo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Ano Nuevo! ¡No! ¡No! ¡X- complain, directly! Esto está muy raro de ahí. Bueno, pues el museo es muy raro, ¿eh? Sí, es muy raro. Muy raro, no te haya pasado ir a un museo cuando llegue a esa. En mi puta vida que voy a un museo y tiene que estar aquí en Managafa, ¿eh? Pues nada. ¿Cómo no hace el video gratis? Vale, porque hemos visto una de cosas. No puedo grabar todas las cosas más divertidas. Una de las cosas muy asquerosas. Se ve una tía en pelotas, pelotas. Con celos, esto de hacer así. Pero con pinchos y le pinchaba todo el cuerpo, tío. O sea, mucho asco. Para mí, yo no entiendo el arte. Pero bueno, si nos encontramos más cosas, pues ya está. ¡Hala! Bueno chicos, ya estamos aquí en Managafa. Y nada, pues aquí está la plaza de la... De la marina. Ahí está la marina aquí, la marina allá y la marina aquí. Está monta de marinas por su aparte, ¿eh? Como lo veis. Mira, aquí hay una marina al fondo. Tiene un pajar ahí. ¡Larquito! Con la pescilla, con la pescilla. Qué pescilla, con la pescilla. ¡Fanta al poder! ¡Fanta al poder! ¡Fanta al poder! Mira, aquí están los barcicos. Ahí lo tienen, ¿eh? Los barcicos. Son pequeñitos. Eso es mi salón. ¿Qué pequeñitos? Este es mi salón. No, el baño, el porte de baño. Ahí están los capitanes. Ahí, los capitanes. Ahí, saluda. No, buena. No, buena. Ya está, está en Malaga. Mira, aquí están los palmitos. Los palmitos, claro. ¡Ah! Muy bonito. Yo por aquí. ¡Hola! Yo esto no lo leí. Bueno, pues nada. No me he dejado nada. El finachero. Mucho, muchas cosas. Y nada, chicos. Así, hice dos videos de hoy. A lo mejor que se habéis grabado unas cosillas más. O habéis visto otras cosillas más que habéis grabado antes o después. Así que nada. Pues nada, aquí nos despedimos. Aquí nos despedimos. Y dale a like, suscribiros a vosotros el vlog. Adiós nada. Muy, muy corto. Pero bueno, vamos para allá. Así que hemos grabado. ¿Vamos tirando? Sí. Y nada. Chau. Adiós. Chau. Chau.